Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Alope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Grita aunque te duela Lloras y hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón Lloras y hace falta Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendas a volar Que no apurece el camino Al fin todo llega Cada luz Cada mañana Todo espera en su lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Abre tus alas Que aprendas a volar